Lamentable la situación que está atravesando los dolientes del señor Moya. Acá estamos con la esposa y con las hijas, son tres hijas las que están padeciendo una situación tremendamente injusta. Se presentaron el día de ayer avisando de que había fallecido el esposo. Al momento del reconocimiento del cadáver, resulta de que abre la bolsa mortuoria y se da con que el cadáver pertenecía a una femenina. Después se dan cuenta de que el apellido de las señores de Endrici. Obviamente eso causó una conmoción mayor aún en el psiquismo de los familiares, generando un estado de incertidumbre respecto a donde se encontraba el cuerpo del oxiso, del oxiso Moya. Empezaron las peticiones en forma verbal primero. No le hicieron lugar a ningún tipo de requerimiento, diciéndole que al parecer se lo había trasladado a ser cremado sin la debida autorización de los familiares. Tengamos en cuenta que la plataforma jurídica de lo que es un cadáver pasa a ser una cosa desprovista de todo atributo de personalidad que en vida le corresponde a una persona. En este caso, ya al ser una cosa, pertenece, así jurídicamente, pertenece a los familiares. Ellos reclaman el cadáver del esposo, en este caso de la señora, y no hubo respuesta por nadie. Se llegaron al cementerio Virgen Morena, donde se creman los cuerpos por COVID, y resulta que se había cremado un cuerpo, pero no se sabe de quién. Los ingresos del cementerio, los registros que tiene el dueño del cementerio, da cuenta de que ingresó Endrisi, y que fue cremada la señora Endrisi a la mañana. Pero, a las noches, cuando llegamos nosotros, nos damos cuenta de que ingresa otro cadáver con el mismo nombre, Endrisi. Entonces, ¿quién era el que había sido cremado? Supuestamente Moya, pero no tenemos la certeza, porque luego también se había producido el deceso de un señor Villavicencio, creo, que habría sido sepultado en un cementerio camino al dique Pirquitas. Entonces, no sabemos a ciencia cierta dónde está el cuerpo. Lo estamos exigiendo. Entonces, en el día de ayer hicimos una denuncia. Por el momento, es contra autores desconocidos, porque no sabemos atribuir la responsabilidad penal y civil de quién es el responsable directo del extravío del cuerpo. Hasta ahora hay, a nuestro entender, el delito de retención indebida por el cuerpo del oxiso y también retención indebida por el material clínico que queda en registro en el sanatorio Paster y las actuaciones médicas y todo tipo de actuación que supuestamente había sido ingresado el señor Moya por un cuadro de inflamación en las vías urinarias. Doctor, ¿la denuncia se hizo contra el sanatorio o no? Por el momento, la denuncia está hecha contra autores desconocidos, porque no podemos indicar a nadie si no sabemos quién fue. Sí solicitamos a la fiscal, a la doctora Miriam López, de que investigue en el asunto y determine cuál es la autoría porque hasta ahora no encontramos dónde está el cuerpo, dónde está el cadáver. ¿Qué papel juega, doctor, en este caso el sanatorio o la empresa fúnebre que es encargada de sacar el cuerpo de ahí? Vamos a ofrecer nosotros, lo que va de esta semana, material probatorio que va a indicar directamente quién es el autor responsable penalmente y civilmente de tremendo desfasaje. Y es eso lo que solicitamos a la doctora Miriam López, si bien tenemos una contrapuesta en el encuadre jurídico, para ella y para la fiscalía a su cargo es de materia civil, desde nuestro entender la retención indebida de documentación y de un cuerpo pertenece, digamos, a la esfera penal. Gracias por ver el video.